El toque del cordobés con la cara interna del botín derecho y el 2 a 0 lo pagó Argentinos, subió desordenadamente a buscar un tiro de esquina y se encontró con un gol en contra. Carrario, Capria, no me digas que viene el tercero, Capria, el rebote, el Piojo López. Ver para creer, lo tuvo el Piojo en el tercero. Al gol. Gol de Argentino Junio. Juan José Cardinal, recto, fuerte. Está ganando Racing ahora 2 a 1, Cardinal para Argentinos. El bombazo de Cardinal, muy fuerte. La tiene la paglia, se la pellizcaba Quirón, la tiene el Piojo y va a enfrentar el Piojo a los dos hombres de Argentinos. Lo dejó atrás a pena. Será el tercero de Racing. Sigue el Piojo López, está llegando Pompei, aquí va el Piojo López, va a enganchar para afuera. Sigue el Piojo López para entrarle con derecha. López, gol. Gol. ¿Qué digo gol? Golazo de Racing. La hizo toda el Piojo López. Y partido liquidado. La Academia Racing le gana a Argentinos. 3 a 1. Terminó. Hace más fresco, dirán. Se le dio a López al final. Tanto correr, tanto buscar. Lo esperaba Pompei, lo esperaba, pero se decidió. Enganchó para el medio Fernández, no lo pudo parar. Le dio de derecha cruzado, nada que hacer para Malta Agliatti. Partido resuelto. Golazo de López. Se acabó. Señoras y señores, ha ganado Racing. Con este golazo del Piojo López sobre el final. Le ganó 3 a 1 a Argentinos. En el primer tiempo.